¿Qué es la llegada de Michel Sabea? Michel Sabea fue un gran fotógrafo de obra de arte, registró desde Baja California hasta Chiapas todo lo que pudo fotografiar, tanto de arquitectura como de escultura, como de paisajes, como de comida. Entonces, esta colección es importante porque refleja un México, refleja la importancia de la fotografía, la importancia de la obra de arte mexicana. Luego de un minucioso trabajo de selección, los curadores eligieron 110 fotografías instantáneas o Polaroid de la colección donada por el fotógrafo que reúne más de 16.000 imágenes. La exposición está dividida en cuatro ejes temáticos que marcan el proceso de trabajo de Sabea. Apuntes de trabajo, técnica fotográfica, composición e intervención y propuestas de portada. El manejo que él hace de la luz, el manejo que él hace del volumen, es algo que es muy característico y muy distinto y que nos permite ver de otra forma la obra de arte fotografiada. Con la participación de María, viuda de Sabea, se recrearon también anécdotas de algunas piezas fotográficas. Pudimos platicar con la esposa de Sabea y ella nos decía que para él las Polaroid eran muy importantes porque cuando él tomaba una fotografía Polaroid, muchas veces lo que él hacía era regalarla a sus amigos más cercanos. Entonces las regalaba y las dedicaba. Michelle Sabea en Polaroid, apuntes de trabajo, se exhibe en el Instituto de Investigaciones Estéticas hasta febrero, donde próximamente se montará otra selección de fotografía antigua. Para TVONAM, Dalia Bijafal.